Está viendo una luz amarilla que está yendo allá, mirá, vamos a ir acercándonos, ahí está. A ver, a ver, ¿qué es eso? Otra vez estamos viendo algo raro, vamos a ver. Vamos a ver, yo lo firmo, vamos a ver, Daniel. ¿Qué? No es un... Vamos, me voy a acercar allá. Acá, estamos viendo algo, un objeto que está suspendido en el lado, en el... En el cielo. Parece una joda, no esperaba tener esta... 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 Sí, Dani, es algo que vos viste otra vez. Acá. La vez pasada la viste, ¿eh? Sí, un ovni. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos a ir acercándonos. Hablando de ovnis, estamos viendo otra... Ahí se está apagando, mirá, ahí se apaga, ahí se apaga, ahí se va. Sí, es raro esto, mirá, Dani, mirá. Se va apagando la luz, se va yendo, mirá. Bueno, acá estamos hablando de una especie, de algo raro que está moviendo en el cielo. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿ves? Se está moviendo. Ahí se está moviendo. Se está moviendo, mirá. Despacito, y se está viniendo para acá. Está bastante lejos, ahí está viniendo para acá. Mejor me voy a la miércoles porque me decís y me secuestran todavía. Se me mueve la cámara. Estoy mirando el objeto y la cámara se me va para cualquier lado. Ahí está viniendo para acá. ¡Ay, Dios! Bueno, ojalá que se acerque para saber...